Bienvenidos a mi última semana de pasantías. Buenos días. Bienvenidos a mi miércoles. Estamos tomando desayunito para poder irnos a las pasantías. Hoy amaneció con un calor impresionante. Y ya saben, no tengo ventilador, así que estoy que la sufro. Tome de que mentalizarnos. Ya nos vamos. Qué hermoso vacío. El menú de hoy se ve deliciosa. Costella jornada. No pude mostrar nada hoy porque estábamos bien ocupados. Bueno, estoy jugando a la terminar de esta jornada. Oigan, estoy cansadísima. Estoy sacando la correa. Porque hoy se me ocurre ir lo más incómoda posible. Definitivamente tengo que ir con licras para poder tener más flexibilidad. Por cierto, ustedes me dirán por qué prendo los ojos. Y es porque ya es de noche. Me demoré mucho porque me fui a casa de majo. Y estuvimos ahí pasando el rato. Comí algo. Por eso vine a esta hora a mi casita. Y ahorita voy a dar un baño, pero un baño de esos que quiero que me reinicie la vida. Aparte que tengo un cabello asquerosísimo de lo que sudé ayer, sudé hoy. Y no he podido lavar el cabello. Así que ahorita es el momento. Y así fueron pasando los días hasta que llegó mi última semana de pasantías. ¡Buenos días! Estoy volviendo a usar este jabón porque me regresó el acné. Quiero ver si me funciona. ¡Bienvenidos a mi última semana de pasantías! Me siento un poco emocionada porque las cosas han estado un poquito complicadas. He tenido problemas con mi dinero. Y por esa razón yo quiero terminar las pasantías. Y también me encantaría poder ir a mi casa porque no he ido desde hace mucho tiempo. Me acabo de despertar y estoy tratando de empezar mi día más temprano. Porque he tenido una rutina de dormir y despertar horrible, súper pésima. No hay manera más linda para mí que empezar la semana sin no-lo. Eso me hace sentir 100% productiva. Además que me emociona mucho saber que me va deparando la semana. Y de paso les voy mostrando a ustedes. No lo pude evitar. Si no me baño en las mañanas, no soy yo. Hoy es un día muy lindo. Miren mi agua aquí. Bueno, vámonos a sacar dinero porque muero de hambre y quiero desayunar ya. Me desayuno el día de hoy. Es todo lo que está bien en la vida. Estoy aquí en la parada esperando. Me tengo que ir, ya llegó el punto. Ya llegué y está haciendo un sol mayonero potente aquí esperando para empezar un nuevo día. Y miren, viene el ganado de alguien. Ando súper, súper sedienta. No puedo morir estoy adentro, así que me voy a vestir. A ponerme todo lo necesario para empezar. Tengo mucho calor. Miren cómo tengo marcada la coja. Hora de comer. Está riquezima la ensalada. Hace mucho calor. Son la pizza, estoy en el 96. Tengo un aeropueno. Hi. Llegué a mi casa hace un rato y fue a hacer algunas compras porque tenía muchas ganas de comer, no sé, como que chocolatada, tipo pan, salchichitas, bueno, no sé, no sé. Fue a comprar esas cosas. La verdad me siento muy agotada y ya no sé ni lo que estoy diciendo. Les cuento que terminé mi clase de inglés, llegué a conectarme a eso, por eso también fue como que no les hablé. Y ahorita voy a comerme algo porque la verdad que ya me está empezando a dar hambrecita. Y ya no quiero que me dé mucha hambre, me quiero dormir ya porque me siento muy agotada. Mañana voy a madrugar, me voy a ir a matricular a la U. Ahí ya les muestro qué tal, cómo me va con todo eso. Y bueno, por ahora a comer. Me compré una bebida de yogur de fresa, estoy viendo de Carly y me hice un sanduche, sabe rico. Ya lo voy a probar. Buenos días. ¿Quién tiene ganas de levantarse? Nadie. Pero hay que levantarse, hay que hacer lo que hay que hacer en el día porque si no me siento peor, se los juro. ¿Saben qué? Ya tendría que estar lista, tendría que estarme yendo, pero no me voy a estresar. Hoy tengo que ir a matricularme, me voy a encontrar con más callao. Igual solo quiero comer por compromiso a que debo alimentarme y no por otra cosa. Ayer me dormí a la fuerza, no podía dormir, se los juro. Y gracias a la vida no sé en qué momento me quedé dormida. Pasa algo conmigo que siempre me da migraña y ya no es divertido porque les juro que es insoportable. No podía dormir para nada. Me voy a hacer dos panes tostados. Lo que hago es ponerle un poquito de mantequilla. O sea, literal no mucho, o sea, miren, ni siquiera se nota. Y me gusta aplastarlos un poco. Y bueno, miren, así se está viendo el pan. Ya le voy dando las vueltas. Yo los pongo juntos y ahí los voy rotando. Y ahorita le toca a este lado del pan. Entonces le doy la vuelta así y miren, allá atrás ya está. Y ya está listo de los dos lados. Me gusta hacerlo así porque siento que ahorro tiempo poner los dos panes de una buena vez. Voy a dejar el pan así porque ya no quiero estar más tiempo aquí. Y voy a poner mi salchicha. Creo que lo voy a cortar así, en pedazos así. Y bueno, voy a dejar aquí mi salchicha. Mientras me voy a vestir. Ya vuelvo. Básica. Pero bueno, miren, ya están mis salchichas. Voy a hacer esto que el otro día lo intenté y me funcionó súper. Lo voy a volver a hacer. Y voy a poner en la botellita. Yo tengo estas botellas para poner agua, por si acaso. Para poner agua helada. Porque les juro que hace mucho calor. Peor ahora que se me dañó mi ventilador. No le deseo que nadie se le dañe su ventilador. Peor en estas épocas calurosas. Y aquí tengo chocolate que lo compré mucho. Y le voy a poner un poco. Siempre pongo bastante porque yo no le pongo el azúcar. Ya con el azúcar que tiene esto es suficiente. Y lo voy a vestir. Y miren, ya se está haciendo chocolatada. Mi copita. La copita del video anterior que vieron de las miches. Me encantó. Fue la mejor compra que pude hacer. Ahora siempre la uso. Me encanta. El otro día hice esto con mi café. Y le puse un poquito de vainilla, creo. Y quedó re bueno. Total, justo lo que quería. Voy a comer y ahorita nos vemos. Ya soy una chica matriculada en noveno. Y me invitaron a la de el marido de Majo. Están comprando. Estoy feliz porque ya estoy en noveno. Estoy triste porque no puedo ver ni tesis. Ya lo sabía. Y ni otra materia. Papeles de las prácticas. Ya casi las acabamos. Solo vean horrendo sol. Ya llegamos a las pasantías. Cansaditas. Estamos en una revisión. Majo está nerviosa. Dice que no grabe. Pero es parte del vlog. Me inojo. Miren. El país está en la mierda. Y ya. Uf. Por fin en mi casa. Tengo demasiado calor. Oigan, fue demasiado gracioso. Porque yo estaba grabando. Y Majo me dice. No grabe. No grabe. Porque tenía miedo de que nos regañen. Pero todo bien. No nos dijeron nada por grabar. No grabé mucho, por cierto. Pero ahorita nos volvieron a revisar. Aquí en la esquina de mi casa. Literal. Hay demasiados militares por todo el Ecuador. Lo que pasa es que se terminó la excepción, me parece. Entonces por eso mandaron a los militares por todo el país. A que revisen a cada rato los carros y las cosas. Y me examinaron el bolso dos veces. Me tocaron el cuerpo para revisarme. Si no tengo armas. Oigan, no. Y yo me río porque me hacen muchas preguntas. A dónde voy, a dónde vengo, qué he estado haciendo. Y cómo tengo mantilla, coffee, a la mascarilla. Las botas que las tengo puestas. No oculto nada. Pero sin embargo me pongo un poco nerviosa con todas las preguntas que me hacen. Y no sé. Las respondo. Pero me siento nerviosa, ¿saben? De que... Y si me confundo en algo. Pero todo bien, todo bien. Me voy a refrescar. Me voy a sacar toda esta ropa. Y me voy a bañar. Ahorita les hablo. Hola, tío. Hola, Karly. Eres Karly, ¿verdad? Espero que no sea un disfraz de Karly. Soy yo, tío. Clientes lunáticos. ¿Me das un licuado de arándano? No. Aquí no tomamos alienígenas. Me hice café con leche, pero está heladito. Y voy a comer. No lo haré. Soy fan de Celeste. ¿Qué pasó? Son de una convención de disfraces. Miren, la verdad, cuando llegué, me quedé dormida. Me desperté hace un rato. Y ya, pues, me hice de comer, de una buena vez. Dudo mucho que me voy a dormir temprano hoy. Y no porque... No quiero, sino porque ya dormí mucho. Así que, bueno, voy a comer. Yo disfrutaré de esto viendo iKarly. Porque amo iKarly. Yo creo que después me pondré a jugar. Estoy jugando Project... Project Blood Stride. Me parece que así se pronuncia. Soy malísima pronunciándolo. Pero es este juego que seguí. No salió hace mucho. De hecho, ya llevo jugándolo como 15 días, creo. Y no sé, me encanta. Nos vemos después. De verdad, qué delicia lavarte el rostro cuando eres de piel grasa. Sientes que te quitas una capa de encima, literalmente. Me voy a aplicar este Zuru. Así ya está difuminado. Este grano especialmente duele mucho. El de acá está secándose. Pero bueno, hay que dejar que la piel explore sus caminos. Me puse un poco de bálsamo. Siempre me pasa esto de que cuando me aplico algo en la cara, tengo que ponerme algo en los labios. Porque entro en desesperación. Oigan, yo no sé si ustedes hagan esto. Pero yo, lo que viene siendo mí, guardo mi cepillo en la rostro. Ahí está. ¿Por qué? No me gusta dejarlo en el baño. Siento que se contamina. Buenos días. Tenía unas ganas impresionantes de tomar yogurts. Así que saben que me dormí súper tarde como a las 4 a.m. Pero no podía seguir durmiendo. Así que me levanté a las 8. Me puse a limpiar el cuarto. Lo ordené. Saqué toda la basura. Limpié los tachos de basura. Limpié súper bien ahí donde se pone la basura. Y bueno. Siento que tengo una carga menos. Porque he dejado limpia alguna zona de mi cuarto. Y ya ahorita me estoy tomando mi yogurts. Creo que voy a comer una rebanada de pan. Y luego me voy porque ya tengo que ir a las pasantías. Así que ahorita hablamos. Oigan, ya estamos en las pasantías. Vino el arquitecto a revisarnos. Y todo salió bien. La verdad no nos regañó ni nada de eso. Y el señor nos hizo quedar bien. Dio buenos comentarios. Y ya estamos contentas. Mañana es nuestro último día. Y bueno. Fuera de juego. Aunque había sido a veces un martirio venir. No se voy a extrañar de estar aquí. Estamos ahorita llenando unas tancas de cerveza. Y ya. Creo que luego nos vamos a poner a moler una manta. Y bueno. Ahí les muestro lo que estamos haciendo en el día. Venimos a comer unas patitas. Pero nunca había probado. Están bien ricas. No creo. Nunca había probado a patitas. Son buenos. Hola chicos. Eso siempre me dice el teacher. Les cuento que estoy ahorita en clase en inglés. Después de haber comido lo que les mostré. Fue a la casa. O sea, me cambié, me lo doy el cuerpo y ahorita estamos aquí en casa de Majo Porque le queremos hacer un detalle al señor, al jefe, al dueño de Yago En donde estamos haciendo las pasantías Entonces, ya que nos ayudó mucho en esas pasantías, se portó súper chévere con nosotras Y el viernes es nuestro último día Ya pues quisimos darle un detallito y ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer La idea de lo que queremos hacer Imprime el mismo como que un poquito más grande porque el lienzo está súper grande Miren, la técnica infalible de rayar atrás todo con lápiz para poder calcar Ahora sí, cerro las letras Y les debo de decir que me encantó como quedaron No piensen que descargue esto de internet Yo hice cada capa de esta imagen Incluidas las letras, que primero puse un fondito café Luego le puse una como más naranja Y otra que solo es un contorno amarillo Pero me encantó Y a esta imagen pues era súper flameante Vibrante, mejor dicho Y le puse este efecto Que parezca así como más deslavado No sé, ojalá podamos pintar tal cual en el lienzo Miren, Majo le dio los primeros trazos Desayuno de hoy, un tigrito Ya estamos en las cocentieras Hoy es día de cocción y limpieza Lo chévere es que no está tan sucio el fermentador Pero aún así hay que lavarlo súper bien Ya quedó limpio Y ahora seguimos en la cocinación Aquí en el sauna ¡Aquí es mucho cariño! Estoy en mi casa Oigan, me siento muy emocionada Muy contenta, muy feliz, no sé Les iba a contar que Oficialmente hoy fue mi último día de pasantías Y entonces el regalo que ustedes vieron que empezamos Creo que se lo entregaremos como en dos semanas Cuando ya empecemos clases Porque tenemos que regresar a pedir unas cosas Que conste que si estuvimos ahí Más aparte de todas las pruebas que ya tenemos Pero bueno, el caso es que ya me siento muy contenta Muy feliz, muy emocionada Hasta aquí este video Porque en verdad creo que se hizo demasiado largo Con todo lo que les he mostrado De todo por hacer unas pruebas que lo hayan disfrutado Y muchas gracias por darme su tiempo Y por acompañarme a crecer Se vienen cositas Prepárense Y estén muy atentos a mis redes sociales Porque les voy a dar mucha información de muchas cosas Y les voy a mostrar nuevas etapas de mi vida Que me emocionan Y otra vez estoy toda mojada en sudor Cuídense Un besito de un Angie con calor Y sudoroxísima Bye bye Se llaman en mis redes sociales No se compiden ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!